hola hola mi gente hermosa bienvenidos a mi canal les invito a que vean hasta el final este vídeo voy a hacer un mole vamos a usar un poquito del caldito que el pollo al ser el pollo le puse un poquito de cebolla ajo y laurel también así puse a hervir con el mismo caldito dos chiles california y una barrita de chocolate doña maría y ven ya todo el crédito se lo adhería el pollito y vean qué rico que era esto a poco no se le hace agua a la saliva vean le vamos a poner un poquito y ajonjolín para que para adornar el platillo que está riquísimo es tan dulce picosito y saladito espero les guste mi gente hermosa aquí como lo voy a servir se me antojo y lo voy a acompañar también con una limonadita y a la limonada le vamos a poner un poquito de chía en verdad me quedo delicioso a mi hija le encanta a mi esposo igual empezando de nuevo mi gente hermosa vamos a empezar la vida de nuevo porque digo esto porque pues a veces se me pasa circunstancias en la vida y así que vamos a empezar con este vídeo con la ayuda de Dios a salir adelante vean ya ahí está la limonadita que hice Dios me los bendiga suscribanse a mis canales mi gente hermosa yo tengo dos canales mi vida en California y temas y muchos más blogs activen la campanita para que le lleguen notificaciones de mis vídeos y que tú les confirme y les notifique que si ya puse un videíto dejen su like comenten compartan mi gente hermosa por favor a sus redes sociales mis vídeos Dios me los bendiga se les quiere muchísimo gracias por su tiempo y su amistad acá les dejo para que se les ando que vayan a su casita a cocinar algo tan rápido fácil y delicioso bendiciones mi gente hermosa bye bye